¡Suscríbete al canal! Parece que te estés calando Toma por culo ¡Qué nivel de conducción! ¡Madre mía! ¿Esto será el río? ¡No! ¡José! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis? ¿En serio? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Te estás moviendo? ¿O estás haciendo algo? ¿Te estás masturbando? Yo no estoy haciendo nada ¿Qué es eso? ¿Mientes? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy en la misma partida que el José Pues esto haces esto yo Sí Pues esa exacta Ahí tienes que ir José ¿Por dónde me estás yendo tú? ¿Y qué? José ¿Esto qué es? ¡Allí no vemos! ¡Ah! ¡El haré el alarm! ¿Todo controlado? Y yo volé Y José voló Y yo volé de él Arthur Turing ha atacado un fútbol humildado Arthur Turing se la juega Por ejemplo Parecemos gays, tío Esa es la idea, ¿no? Y en el... Espérate, voy a coger un vehículo que podamos caber los cuatro ¡Sí, es el Joan! ¡Yujuu! ¡No estoy aquí! ¡Oh, Ale, que te atropello! ¡Uf, el coche culé! Vente, Joan, vente conmigo Espérate, que le voy a enseñar el coche al Joan ¡No! ¡Ey, qué pasa, Joan! ¿Qué dices? ¿Qué dices, guapetón? ¿Te gusta mi nuevo look? Este es el nivel 220 El gorrito, el gorrito en la bomba Bueno, vamos a dar una vuelta Vamos a ver qué nos espera hoy El día Joan Dime Dí hola a mis suscriptores ¿Qué? Dí hola a mis suscriptores Presentamelo Dol... Espérate, espérate Quédate quieto ahí Ahí, perfecto, ¿eh? Ahí Bueno Vale, vale, vale X, stop, stop, stop Vámonos Salir de un apartamento Toma, en los morros te cerra la puerta José, ¿dónde mierda estás? Ya llego, ya llego Me cago en tu vida Oh, yeah Venid, foto para la posterioridad Foto, foto No, no te sovas, Joan, hijo de puta Baja, José Foto Es decir, patata Ojete ¿Qué es eso, tío? En serio Quien lo está haciendo Me está cabreando ¿El qué? Yo no escucho nada Porque eres tú, puto Joan Que no hago nada Hijo de puta Esta ahí crezcándosela Como un mono Os juro que no hago nada Oye, pero ¿qué haces yo? Nada, fab, fab Voy a escoger un vehículo apropiado para ir los cuadros Yo sí Salid fuera Vale, pues nada No cojo el mío Bueno, sí cojo el mío Por si acaso ¡Que salgáis, coño! ¡Eres un mieda! Oye, Joan, sube Joan, mira qué coche Oh No, no El del tiburón La caravana Vale, no Vámonos a la caravana En serio Somos más gitanos Somos modernos, tío Eso es muy mainstream Sí, y no lo reviento Porque si no el seguro Me pegará un clavada de la hostia A ver Joan, vete ahí atrás Como un gitano Y ahí, ahí está Me habéis escuchado Yo os dejo al lado O sea, yo lo paro Vale Os dejo al lado Cogeis la pasta Y os recojo Vale Vamos, vamos, vamos Joan salda ahí José salda ahí Corre, cógelo Corre, cógelo Corre, cógelo Bien El romano es épico De la historia Lo primero tengo que comprar, ¿vale? O sea, no robéis al principio Vale Ahí es donde se compran los snacks Y todas esas cosas, tío La atención y tal Pero, tío Ahora no En casa Entre todos En familia Pues me la juego A ver, ahí está Voy a dejar Uy, hijo de puta Vete, no trajes todavía Hola, señor ¿Qué tengo que comprar? Quiero mis kellogs Quiero kellogs Comprar kellogs Hay cola Hay cola Dios, voy a comprar de todo No sé qué es Pero compro Ya está Ya tengo toda la máquina Pues ahora negro Dame todo Hijo de puta Dámelo todo Va No Muere, cabrón Me piro Que me has matado A mi hijo de puta Ah, sí? Joan, sube Rápido Que viene la puni Esperadme Esperadme Cabrones Una polla Todo recto Y no me atropelles Sube Sube atrás Sube atrás Coño Sube Puto troll La vida de los gitanos Dios Párate un momento, José Párate, párate Quédate quieto en seco Y una polla Hazme caso Y una polla otra vez Sube atrás Sube furnace La vida de los gitanos Y una polla otra vez Sube con